Hola, soy Daniela Rosso, soy investigadora postdoctoral en la Universidad de Valencia. En este vídeo vamos a ver algunos conceptos básicos sobre el arte paleolítico. Toda cultura humana se caracteriza por el uso de imágenes y de símbolos. Estos nos permiten comunicar ideas y sensaciones y nos rodean en nuestro día a día. El uso de imágenes visuales remonta al paleolítico y en contexto arqueológico representa una prueba de cognición compleja. ¿Pero en qué consisten las primeras evidencias de un arte visual? Las primeras posibles pruebas seguras de conductas relacionadas con un arte remontan a 300.000 años, con las primeras posibles evidencias de grabados no figurativos. También aparecen las primeras pruebas de un uso de colorantes, cuyas funciones se desconocen. Aquí tenéis el ejemplo de un hueso con incisiones realizadas por Homo erectus en el yacimiento alemán de Wiltsingsleben. En torno a los 80.000 años, las evidencias se hacen más numerosas. Este es un fragmento decolorante de la Cueva de Blombos, en Sudáfrica, que presenta un motivo abstracto realizado hace unos 75.000 años. Se identificaron posibles pruebas de un arte realizado por los neandertales, como por ejemplo en la Cueva de Arrales, donde se encontraron espeleotemas cubiertos de colorantes fechados alrededor de 65.000 años, que son objeto de debate. Con este tipo de ejemplos se rompe la idea de que el arte aparece con la llegada de Homo sapiens. A partir del Paleolítico Superior aparece el arte figurativo, asociado a Homo sapiens, con ejemplos como la Cueva de Chauvet en Francia, fechada alrededor de 37.000 años. De forma general, podemos decir que el arte figurativo en sus inicios, es decir, desde la Oriñaciense hasta principios del Magdaleniense, era más sintético, mientras que a partir del Magdaleniense se desarrolló un arte más naturalista. Ahora vamos a ver algún concepto básico. Nos vamos a centrar en ejemplos del Paleolítico Superior Europeo, pero no olvidemos que el arte, en estas cronologías, existe también en otras regiones del mundo. En primer lugar, el arte paleolítico se encuentra sobre cuatro tipos de soportes. El parietal es el arte que se realiza sobre las paredes, techos o suelos de las cuevas o abrigos. El rupestre incluye las representaciones realizadas sobre paredes rocosas al aire libre. El arte sobre bloque es aquel que se realiza sobre grandes bloques de piedra. Y el arte mueble es aquel que se puede transportar. Existe arte mueble sobre soporte mineral y también sobre soporte orgánico, como el hueso, el asta o el marfil. El arte mueble incluye a la vez artefactos funcionales decorados y objetos puramente decorativos. En el Museo de Prehistoria de Valencia se conserva una de las colecciones más importantes de arte mueble paleolítico. Se trata de las plaquetas de la Coba del Parpayó. Vamos a ver en qué consisten. La colección de plaquetas de la Coba del Parpayó es uno de los conjuntos más conocidos a nivel internacional por varias razones. Fundamentalmente, la cronología amplia, que es la que abarca la colección, tengamos en cuenta que comienza hace 27.000 años y concluye hace unos 12.000 años. Pero, sobre todo, por el número importante de piezas que hay con decoración de dos tipos, lo que es habitual en el arte mueble, animales representados de distintas especies y signos. Y, fundamentalmente, porque la colección, como digo, cubre toda la secuencia de Parvíritu Superior, pero tiene una, vamos a decirlo así, una proporción entre el número de piezas que son antiguas del arte pre-magdaleniense y el número de piezas que son magdalenieses. Esto es un hecho excepcional dentro del arte mueble conocido en Europa. Hay varios conjuntos de arte mueble que tienen números importantes de plaquetas, pero todas son de cronología magdaleniense. En el caso de Parvíritu Superior, la alta proporción de arte pre-magdaleniense es una guía extraordinaria para poder sistematizar el arte paleolítico parietal que no tiene adaptaciones. De ahí su importancia. La temática, he dicho que es la temática típica de todo el arte mueble, que en realidad no se separa mucho de lo que es el arte parietal. Hay cuatro especies dominantes de animales representados, que son el caballo, el uro, los ciervos, cierva y ciervo y las cabras. Esas cuatro especies van variando a lo largo de la secuencia, en sus frecuencias, y lo que es interesante, no tienen que ver con los animales que se consumen. Prácticamente podríamos decir que es al revés. Es decir, lo que se representa no es lo que se consume. Y esto es un hecho que es general a casi todo el arte paleolítico. Hay animales excepcionalmente representados, con proporciones muy bajas, pero que son interesantes y que vale la pena recordarlos. Hay, por ejemplo, una representación de jabalí, que es un animal escasamente documentado en el arte paleolítico, hay representaciones de linces, de zorros, de cuón, incluso de focas. Es decir, contamos con un bestiario bastante amplio, pero concentrado en las cuatro especies que he indicado. Y otro aspecto que es muy interesante dentro de la secuencia, por sus características, es que la pintura está muy presente en el arte antiguo. Eso sí que es auténticamente excepcional en el arte mueble. Son contados con los dedos de la mano, los abyecimientos que tienen plaquetas o objetos de arte mueble pintados. Entonces, esa presencia de la pintura contribuye a facilitar las comparaciones con el arte parietal. Y para terminar, simplemente, me gustaría llamar la atención sobre la presencia de algunas escenas. En las representaciones de animales nos encontramos con escenas maternales y también en escenas de caza, entre un lince, por ejemplo, y una cabra. En definitiva, es un conjunto con una amplia riqueza iconográfica que da muchísima información sobre la evolución del arte paleolítico en Europa. Sigamos ahora con las técnicas del arte paleolítico. Algunas son aditivas, mientras que otras son sustractivas. La pintura consiste en producir motivos aplicando pigmento mineral, como óxidos de hierro manganeso, o pigmento orgánico, como el carbón. Existen varias maneras de aplicar el pigmento, como el trazo pintado, la tinta plana, el tamponado, el soplado, entre muchos otros. En cuanto al grabado, se trata de crear un motivo mediante sustracción de materia. Destacan, por ejemplo, el grabado inciso, el digital, el raspado y el piqueteado. El relieve reúne un conjunto de técnicas cuya finalidad es obtener una tercera dimensión. Se distinguen entre otros el bajo relieve, el alto relieve o la escultura o bulto redondo. Cuando se crea una tercera dimensión con materiales blandos, como la arcilla, hablamos de modelado. El ejemplo más conocido es el de los bisontes de Tupes d'Uber en Francia. Los artistas y las artistas del paleolítico combinaban estas diferentes técnicas, como en este caso de Chauvet, en el que usaron pintura y raspado para resaltar las figuras. A veces generaban efectos ópticos. Por ejemplo, aprovechaban la morfología natural de las paredes para dar volumen a las figuras. Otro efecto que se usaba es la anamorfosis, es decir, cuando se deforman proporciones de las figuras para percibirlas correctamente desde un punto de visión específico. ¿Y cuáles son las temáticas más recurrentes en el arte paleolítico? Básicamente son tres. Los zodomorfos son muy comunes. Caballos, bisontes, cabras y ciervos. Pero también otros animales, como osos, hienas o aves, entre muchos otros. Incluso animales imaginarios. También existen representaciones de antropomorfos, como los ejemplos que podéis ver aquí. Y por fin, aparecen con mucha frecuencia los signos, que suelen ser de difícil interpretación, pero que en ocasiones podemos descifrar, como en el caso de las vulvas. El arte paleolítico no es un arte estático. Se representan figuras en movimiento y existen también casos de escenas narrativas, como la famosa escena del Pozo de Lasco, que podéis ver aquí. ¿Cómo interpretar el arte paleolítico? El significado y la percepción del arte varía según el contexto cultural al cual pertenecemos. Podemos contextualizar el arte paleolítico y estudiar su ejecución, pero se nos escapa el significado que estas imágenes tenían para las sociedades paleolíticas. Lo que es cierto es que estas obras excepcionales siguen generando emociones miles de años después de su realización. Por eso, tenemos que hacer lo posible para proteger este patrimonio cultural de valor inestimable. Este vídeo forma parte del proyecto de innovación docente METARC. Os invitamos a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de las novedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!